Es que que elija un jefe es totalmente subjetivo. Y luego, por ejemplo, en el tema de Vox, digo, una pena, un partido con el impulso que ha tenido, que no meta las grandes reformas que necesita España, que no son reformas, que es más que reforma, como es un cambio de ley electoral, pero no existen más mixtos ni medias tintas. Y una separación de poderes en la Constitución, que no existe. Estamos de acuerdo. No, no, sobre la Constitución sí que existe la separación de poderes en España. Y hasta donde yo sé, tenemos tres poderes. ¿Quién elige al Ejecutivo? Pues todo el Parlamento. El Legislativo. El Parlamento, el Parlamento. ¿Y quién elige al Parlamento? Nosotros. No, no, no. Tú eliges una lista de partidos. Pero tú estás votando. El Judicial, ¿por quién está elegido? ¿Dónde está la separación de poderes? Hombre, yo veo la separación de poderes desde el momento de que los tres están totalmente divididos. Están diciendo división de funciones. Están divididos. Otra cosa es que el Poder Ejecutivo, como ocurre aquí en España, y en particular desde hace nueve o diez meses, estén mandando sobre el parlamentario. Sí, no. Y lo sabemos. No, no, no. De casi todo lo sabemos. Isabel tiene razón. Vamos a ver. Negar evidencias no se puede negar. Porque en España, hasta donde yo sé y en la Constitución está escrito, hay división de poderes. ¿Dónde? División de poderes. ¿Pero dónde? Otra cosa es que en la práctica el Poder Ejecutivo esté por encima del parlamentario y del Ejecutivo. ¿Qué es lo que estamos hablando aquí? ¿Quién elige a los jueces del Supremo o del Constitucional? ¿Pero qué Ejecutivo? ¿Quién los elige? ¿Quién los elige?